Música 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 ¡A la mía! 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 ¡Tú para mí! ¡Tesorito! ¡Desde que te conocí! ¡Tesorito! ¡Mi noche inicia! ¡Tesorito! ¡Tesorito! ¡Para mí! Tesorito, solamente para mí, tesorito, 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 mi armonía, tesorito, tesorito, para mí, a la vida que hago todo para mí, tesorito, por eso soy feliz, tesorito, muñeca mía, tesorito, tesorito, muñeca mía, porque te hace nada de riqueza, mi amor, tesorito para mí, tesorito para mí, tesorito, 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 gracias.